Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy día les voy a hablar sobre la comunidad. ¿Qué significa la comunidad? La comunidad es una organización sin fines de lucro que ayuda a los niños necesitados. Les da comida, les enseña los valores, les brinda apoyo, entre variedades de actividades más. Esta es la comunidad sabiduría andando en paz y bien. Suscríbanse y ponle like. Visita nuestra página de Facebook, ponle me gusta y visita nuestra página de blog. Para más info, en la descripción. Mi nombre es Diego Rufón, mi apellido es Cancino Mejo. Yo vivo en la comunidad de niños, paz y bien. Hasta pronto amiguitos, ojalá que les haya gustado. ¡Gracias!